Y oficialmente le damos la bienvenida al verano explosivo 2024. ¿Cómo estás, Chequina? Todo bien, Josué. Aquí disfrutando de este clima tan espectacular de hoy. Eso es así. Playa, sol, arena, piscina. Mira, ahí nos encontramos en combate en Villa Marín. Hoy la vamos a estar pasando de show. Vamos a estar pasando la de show. Vamos a estar viendo el jingle del verano. Así mismo es. Lo vamos a estar estrenando hoy aquí después del opening. Pero hoy tenemos muchas secciones, muchos invitados y muchas cositas buenas. Así mismo es. Vamos a tener la sección de Entre Amigas y Salud al Natural, Josué. Así mismo es. Esto es gracias a Natu Centro, Natu Centro de Salud. Salud en Natu Centro. Y gracias a Power Audio en Mayagüez. Pero Josué, ¿qué está pasando aquí? No sé, no sé. Un unicornio en verano. Un unicornio en verano. Santo Dios. Así que podemos esperar de este verano explosivo. Promete. Muchacha. Así que vamos a pasar con Gilbert y con Jeiza. Villa Marín es la que hay en Combate Cabo Rojo en el verano explosivo de Explosión TV. Estoy con Jeiza. Jeiza, ¿qué es la que hay? Ah, no. Aquí yo me encuentro súper acompañada de Micael que me está dando una clasecita. Está preparando algo ahí exquisito. Estamos haciendo unos pinchitos de pollo, pero con pechuga saludable para este verano. Ah, excelente, excelente. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Síguelo, síguelo, síguelo. Oye, recuerda que este programa llega a ustedes también gracias a auspicio de String Credit Solution. Cuando usted quiera arreglar su crédito, la gente de String está ahí para servirte. Y el programa de hoy es espectacular, ¿verdad que sí? De verdad que sí. Tenemos una invitada especial. Así que el programa promete. Eso es así. Así que póngase cómodo. Esto arrancó y se llama Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV.